El último temporal afectó a diferentes comunas del país. Inundaciones, desbordes, evacuaciones e incluso intensas nevas soles en la cordillera. Fue lo que nos dejó este sistema frontal. Ahora el combate será contra el frío y el barro. Aquí comienza 24 Central. Presentamos 24 Central. 820 personas albergadas, casi 10.000 viviendas dañadas y 48 alertas de evacuación. Es parte de las cifras que ha marcado el último sistema frontal que dejó preocupantes imágenes por el colapso de muros de contención, así como de heladeras de ríos y esteros como el Marga Marga en Viña del Mar. El resumen de lo que han sido los efectos de este sistema frontal es la nota de Claudio Arébalo. ¡No, no, no, venga! ¡Se rompió! ¡Se rompió! ¡Se rompió! ¡Se rompió! No, no, chete para atrás, chete para atrás, te lo va a llevar. Solo el imache y la intensidad de la lluvia fue tal que tramos importantes de la comuna y quedaron totalmente sobrepasados por el agua mientras paredes que rodeaban a viviendas colapsaron este viernes. ¡No, no, 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 no! ¡Rome el trabajo! ¡Rome! La incertidumbre se extendió en otras comunas afectadas por inundaciones, derrumbes y socavones. En definitiva, el colapso generado por este nuevo sistema frontal. No se ve el borde, no se ve nada, estaba mi casa ahí inundada. ¿Por qué sigue sucediendo esto? Yo aquí creo que hay un tema como en una cadena, ¿no es cierto?, de poca conciencia ambiental y cómo entendemos hoy día el bienestar por encima de construir y de hacer buenos negocios. Trato de pasar un furgón de carabinero y se lo llevó la corriente. En la voz de Quienes Sabe, la causa más repetida tiene que ver con que muchas de las comunas damnificadas vivieron años de sequía. También que las lluvias de la semana pasada colapsaron el subsuelo, generando el desborde de esteros, tranques y quebradas que derivaron en sendas e inundaciones. Algo que ocurrió en el estero Marga Marga de Viña del Mar. Tacuenca ha sido intervenida, ya sabemos que se instalan automóviles, que se usa de estacionamiento, que se instala la feria y también es un área donde se altera mucho la desembocadura. Así ocurrió María Pinto al poniente de Santiago que hace 15 años no vivía estragos hidrográficos de esta envergadura. Rutas fluviales, obstruidas o desviadas por privados que buscan volver a su cauce natural. La relevancia, señala los expertos, es ser responsables acerca del don de construir y qué antecedentes existen en estos terrenos. Yo siempre recomiendo mirar bien qué es lo que hay alrededor, qué es lo que hubo, incluso informarse con los vecinos si es que aquí hubo algún curso de agua, si es que estoy cerca de un estero, si es que estoy cerca de un río, también informarme si se ha tenido crecida, hasta dónde llega el agua. Colapsos que se concentraron en las regiones de Valparaíso, Metropolitana y O'Higgins, Las Cabras, Codegua, Graneros, resultaron damnificadas en esta región, mientras Quillota, Quilimarillo y Olmue sufrieron importantes inundaciones y cortes de caminos ante el colapso de esteros, condiciones que también combinaron fuertes vientos y bajas temperaturas. Los equipos están sobrepasados y se necesita recurso humano para llegar a más domicilio, en la ayuda que hoy día nos hemos llegado a todos. Tampoco quisimos dejar las casas porque usted sabe que la delincuencia está a la orden del día acá, la casa de arriba está crujiendo, en cualquier momento se va a caer, la casa de acá es igual. 58 rutas cerradas y 30.000 personas sin suministro eléctrico, intensas precipitaciones que han generado diversos socavones y en las últimas jornadas, preocupantes remociones en masa, desplazamientos de tierra que colapsaron. En el caso de Limache, el desborde del canal Waddington llevó a la rotura de la pared de contención de una vivienda en un fenómeno que se ha repetido en otras comunas afectadas. Nunca me imaginé que pasaría algo así, nunca, porque efectivamente nosotros tenemos un canal arriba que es mucho más arriba de nosotros y tiene sus causas ya establecidas y todo lo demás, entonces nunca pensé que iba a correr el agua hacia el sector de nuestra villa. Imágenes como las remociones en cuatro torres del proyecto Puertas de Penco al lado de Concepción o lo ocurrido en el perímetro de un edificio en Curauma instala las dudas y el debate sobre la planificación y el diseño de comunas y edificios que colapsan ante estos sistemas frontales. Si construimos bien vamos a evitar hartos problemas, construir bien es efectivamente entender dónde estamos construyendo y finalmente si hay una zona de riesgo vamos a tener que aumentar un poco seguramente el costo. Porque no solamente la construcción de un muro en una ladera, sino que también considerar toda la dinámica que tiene esa cuenca o esa micro cuenca en relación con el comportamiento global. En las últimas 36 horas se generaron 48 alertas de evacuación en comunas como Talagante, Quillota, Limache y Concon. Las labores de ayuda y rescate de las Fuerzas Armadas y Carabineros permitieron evitar tragedias, aunque decenas de familias se mantuvieron en sus hogares. Por eso desde el gobierno presentarán un proyecto de ley para que sea obligatorio obedecer las instrucciones de evacuación ante emergencias. Por supuesto que cuesta tener que dejar sus casas, sus bienes, sus animales en algunas ocasiones. La prioridad es poder proteger la vida de las personas y también la vida de las personas que están trabajando en esos procesos de evacuación. 820 personas albergadas y 3.000 entredamnificadas y aisladas. Casi 10.000 viviendas dañadas ante un sistema frontal que en 24 horas generó un colapso en diversas latitudes del país. Ahora. Revisamos un compendio de lo que han sido los efectos de este sistema frontal, pero hay puntos del país, de la zona centro-sur del país, que siguen preocupando con una lluvia, con precipitaciones, que también se mantienen con intensidades relevantes. Vamos justamente a uno de ellos, están nuestros equipos desplegados siguiendo la información y hay una notificación de corte de ruta, de hecho, a la montaña por las fuertes nevadas y problemas con los servicios básicos. Más información a esta hora nos entregan 24 Centrales. Jimena González. Jimena, te escuchamos. Buenas noches, claro, y resulta bastante atractivo para muchas personas subir a farellones, porque, como nos contaba nuestra compañera Constanza Santa María, ha caído nieve casi histórico, el nivel de nieve que ha caído justamente en la montaña. Pero el peligro está latente, y no solamente arriba debido a las avalanchas, sino que el peligro está desde Lobarnechea hasta la ruta La Ermita, donde están carabineros haciendo esta intervención. ¿Por qué lo digo? Porque hay que recordar que estas montañas, que estos cerros que están al lado de esta carretera, no tienen malla la gran mayoría. ¿Y qué ha pasado? Que han caído distintas rocas, rocas bastante grandes que estuvimos viendo durante el trayecto, justamente que no están arriba, hasta La Ermita, donde están carabineros, y han caído muchas rocas que debido a un milagro, nos decían algunas autoridades, no han provocado un accidente. ¿Y qué es lo que se ha visto durante toda la jornada? Se ha visto que muchas personas tienen la intención de subir, de ver si hay más nieve un poco más cerca, llegan un poco antes de La Ermita, donde están carabineros que están impidiendo el paso, pero eso ha provocado justamente que personal municipal y personal de vialidad, de seguridad, haya tenido que hacer un recorrido durante toda la jornada para sacar a estos autos apostados justamente en la orilla, porque es bastante peligroso debido a la inestabilidad justamente de estas montañas. ¿Qué significa vivir justamente en la montaña lo malo después de estas grandes lluvias? Lo presenta nuestra compañera Verónica Moscoso en la siguiente nota. ¡Mieta! ¿Está bien? ¡Ya! ¡Sí! ¡Marcanza! ¿Está bien? ¡Marcanza! 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 Podríamos decir que esta escena es un milagro. Este es el momento en el que José Arteaga, el conductor de este vehículo, pudo salir de su auto y abrazar a quienes lo rescataron, después de haber estado más de tres horas atrapado y sepultado bajo la nieve. Él había ido a ayudar a un minibus con turistas cuando fue alcanzado por una avalancha en el camino que une farillones con Valle Nevado lo habían reportado como desaparecido. Sufrió una avalancha, arrastró el vehículo aproximadamente unos 50 metros y gracias a la labor y el oportuno llamado a carabineros, se logra finalmente rescatar a esta persona sana y salvo. ¡Encontró! Obviamente las imágenes son bastante impactantes y hablan por sí solas, pero esto habla obviamente de la prudencia que tenemos que tener con la montaña, la prudencia que tenemos que tener con la nieve y con las condiciones climáticas. La máquina de Valle Nevado estaba abriendo el camino, eso fue lo que pasó. Y la nieve estaba muy suelta y justo iba pasando el vehículo y lo tomó. Eso es porque el conductor transitaba por una ruta que está cerrada por precaución desde el viernes. Por el camino a farillones solo pueden circular vehículos de emergencia y residentes. Quienes recorren a diario este camino nos advierten del peligro. No hay llegar y manejar porque subir es complicado, lo más complicado es bajar. Porque no puedes frenar, porque te desliza. Y la gente que no está acostumbrada, lo primero que hace, frena. La gente que no tiene experiencia ahora, ninguna posibilidad de subir la cordilla. Ninguna, ninguna. Y a Valle Nevado menos. Mucha nieve, nevo toda la noche y hubieron muchos vehículos que quedaron... ¿Atrapados? Claro, atrapados, tenidos en la nieve. Se cortaban las cadenas y todo. La precaución de venir es venir siempre con cadenas con rompehielo. Pudimos constatar que el camino a farillones presenta varias zonas de riesgo. Antes de la curva 1, los vecinos reportaron un socavón y este poste que está a punto de caer. Y me di cuenta a las 10.32 cuando esto estaba, hacía un poquito de partido, lo informé, volví de vuelta y está más hundido. Y cada vez que pasan los vehículos, sigue esto desmoronándose mucho más. Entonces a la final esto va a caer, sí o sí. Considerando las condiciones y considerando que esto está cediendo, por un tema de seguridad, vamos a habilitar solamente una pista de circulación, obviamente por un tema preventivo básicamente. De hecho la ruta está restringida como lo manifesté. Más arriba encontramos postes de energía eléctrica en el suelo y cables en la ruta. Durante todo el día en el trabajo para reponer la energía que estuvo cortada durante 24 horas. Con tanto con el viento, yo creo que con la misma lluvia y tanta nieve. Un problema solamente de luz, pero en este minuto la mayoría de los vecinos están con generadores. Fueron varios los que se quedaron con ganas de conocer la nieve y esquiar. Algunos venían desde lejos para poder disfrutar. ¿Y de dónde vienes tú? De Antofagasta. ¿Y viniste solo a la nieve? Sí, venimos de paseo, fuimos al cajón de Maipo y tampoco pudimos subir, también estaba cortado. Y dijimos ya, demos la vuelta a ver si podemos entrar por acá y tampoco pudimos subir. Llegamos hasta el retén de carabineros porque el resto está cerrado el paso, así que ahí nos tiramos, buscamos nieve un poco más allá. ¿Estamos caminando? Sí, fuimos caminando, dejamos el auto acá. Por ahora tendrán que esperar hasta que mejoren las condiciones climáticas para que este camino se vuelva a abrir nuevamente. A esta hora continúan bajando autos porque se les ha permitido bajar, a pesar de que llegó la luz, pero recordar que habían muchos trabajadores también y personas que estaban desde el viernes sin luces, por eso que muchos de ellos han retornado o se han quedado en algunos lugares. Pero la preocupación estaba ahí, los trabajadores que trabajan, valga la redundancia, justamente ahí en Farellones, Nicolás. Claro, y nieve que ha estado intensa durante gran parte del día y por supuesto los efectos que ha tenido, gracias Jimena González. Les recordamos que estamos con nuestros equipos, distintos puntos, no solamente que en la región metropolitana, sino también en la región de Valparaíso, los efectos de este sistema frontal. Y retomando el punto que nos mencionaba Jimena, en la montaña, 44 horas sin luz, autos, veíamos en las imágenes claramente, absolutamente tapados por la nieve y muchos intentaron bajar, pero la ruta sigue cortada en el sector de Farellones. Estamos en contacto con Constanza Santa María, que se encuentra justamente en la montaña. Coni, ¿cómo estás? Un gusto saludarte, muy buenas noches. ¿Cómo ha estado la situación? ¿Se ha ido normalizando de a poco o no? Se ha ido normalizando. Muy buenas noches, Nicolás. Muy buenas noches a todos que nos ven a esta hora. Se ha ido normalizando de a poco. La verdad es que respiramos todos aliviados hace aproximadamente una hora cuando ha vuelto y ha regresado la energía eléctrica. La energía ha vuelto después de 24 horas, donde estuvimos en los centros invernales de la región metropolitana, o sea, el Colorado, La Parva, Farellones, el Valle Nevado, estuvieron durante 24 horas sin electricidad. Y eso no solo significa que no tienen, digamos, uno no tiene, no puede prender la luz o no puede cocinar en muchos casos, sino que tal vez la parte más difícil es que en la mayoría de los casos sin electricidad no funciona la calefacción. Estamos hablando además de la montaña con temperaturas bajo cero, con un temporal que comenzó ayer durante la mañana con una caída de nieve intensísima, histórica, desde el año 1997, que no se veía tal cantidad de nieve caer aquí en nuestros centros invernales. Y todo eso sin calefacción en la mayoría de los departamentos, de las casas, de los refugios. Porque claro, así como escuchábamos que Jimena contaba que algunos vecinos del Camino Farellones tienen generadores, acá también hay algunos departamentos que tienen generadores, pero la mayoría no tiene. Por lo tanto, si te quedas sin electricidad significa que te quedas sin calefacción, en muchos casos también sin poder cocinar. Así es que fueron, yo diría, una jornada, fue sobre todo hoy día, una jornada de mucha incertidumbre, a ratos tensa y angustiante porque no se sabía cuándo iba a volver la energía eléctrica. Esto comenzó ayer a las 6 de la tarde, había nevado durante todo el día, muchísimo, que es algo que uno podría decir, bueno, es común en la montaña. Si uno viene a la montaña, sabíamos que venía, cierto, ya él nos había adelantado, ya el chef Gis y también Iván Torres nos habían adelantado que venía este frente. Pero a las 6 de la tarde de ayer, digamos, comenzó, se apaga la luz, se corta la electricidad y no tuvimos ninguna información. Eso hace también que se caigan las señales de celulares. No se podía comunicar nadie, nadie podía llamar por teléfono, por lo tanto, tampoco sabíamos qué tan grave era la falla ni a qué hora podía reponerse. Pasamos toda la noche sin electricidad y durante la mañana, 6 de la mañana, todavía no volvía la electricidad y recién tipo mediodía supimos que había una falla que era muy compleja, que estaban arreglándola recién a partir de las 7 y media de la mañana, según informó ENEL, porque antes de eso no habían podido, los equipos de trabajo de ENEL no habían podido llegar hasta el lugar de la falla para poder repararla. Entonces, recién la reparación comenzó a las 7 y media de la mañana y lo que decían durante todo el día era que no sabían si iban a poder reponer el servicio durante el día. Así es que, como les digo, fue un día un poco tenso. Hay mucha gente con niños donde llega un minuto en que tú dices, ya, ¿y cómo nos vamos a calentar? ¿Cómo vamos a calentar las casas? Si afuera sigue nevando y además con una temperatura bajísima. Tenemos algunas impresiones, yo salí en algún momento a recorrer para poder conversar con la gente, para ver qué tan preocupados estaban y estas son las impresiones que recogimos. ¿Están tratando de bajar? ¿Van a tratar, no? No, sí. Oye, ¿y están sin electricidad? Sí. ¿Y sin calefacción? Sin calefacción, sin luz, sin celular, sin nada. Sin agua, arriba estamos sin agua. Sí, medio chipset. Ya, ¿y cómo está la casa? Estamos todos fríos, esperando que llegue la luz, preocupados, no sabemos cuándo vamos a bajar a Santiago. ¿Están sin luz también? Sí. ¿Y no tienen calefacción? No, nada. Nada, ¿y cómo está el frío dentro de la casa? Más bueno porque estamos cocinando, así que igual con la cocina aplicamos algo. ¿Están con electricidad, sin electricidad en la casa? Sí, sin electricidad. ¿Y sin calefacción? Sí. ¿Y cómo están pasando el frío? Sin venea. Ah, tienen chimenea, qué bueno. ¿Qué opinan de esto? Bueno, es la montaña, pues hay que acordar. Ya. Bien, ahí se veía claro, entregados, digamos, a la situación y de alguna manera tratando de buscar la normalidad, es lo que tú decías, porque tampoco era opción agarrar el auto y volverse, porque de hecho estaban todos tapados por la nieve, y mucha nieve aparte. Además, no solamente los autos tapados por la nieve, que hubo que con palas, cierto, tratar de, los autos todos estaban hoy día cubiertos, ahora tú los ves aquí, que están, ya se pueden ver, cierto, están despejados, porque se ha hecho, toda la gente ha trabajado con palas para poder limpiarlos, para poder bajar. Pero la verdad es que estuvo durante todo el día el camino cerrado. A esta hora yo acabo de comunicarme con carabineros, con el retén de farellones, y te dicen que por favor no bajes, que la gente no baje, está prohibida la subida, porque como contaba Jimena, el camino está muy, muy complicado. Hay rodadas, hay avalanche en algún sector, pero están permitiendo los casos como de emergencia poder bajar, pero la recomendación es hasta mañana, a las 8 de la mañana, que no hay posibilidad de bajar todavía. Entonces, de alguna manera, estábamos todos obligados a permanecer aquí. A esta hora, Nico, está cayendo un poco de nieve todavía, no como durante el día, ni como la noche anterior, que fue realmente muy intenso, pero hay acumulado por lo menos dos metros. Me voy a poner aquí, bueno, yo por supuesto que mido bastante menos de dos metros, pero para que se hagan una idea, digamos, estos son cerros de nieve que alcanzan los dos metros de nieve, como yo te decía, desde 1997, que no se veía aquí en los centros invernales de la región metropolitana, tanta nieve caída y acumulada. Perfecto, Connie. Bueno, buen regreso, ahí conversamos, que estén muy bien todos allá, y por supuesto, gracias también por acompañarnos y comentar lo que está sucediendo ahí en la montaña. Un abrazo grande. Un abrazo. Que te vaya muy bien. Chao, nos vemos. Bien, y seguimos con esta situación, los efectos. Un sistema afrontar que dejó postales preocupantes. Una serie de condominios y casas, de hecho, terminaron bajo el agua. Una situación que los especialistas asocian a la expansión de las ciudades a zonas que antes eran rurales o pasaban algún cauce. Es decir, otro enfrentamiento entre la naturaleza y las nuevas construcciones. Con un verdadero lago a los pies de sus casas, así terminaron los vecinos del condominio Altos de Marga Marga, en la comuna de Quilpoé. Nos despertamos, vimos lo que pasaba acá, pues entonces, asustaba, o sea, nos pasaba eso. Y luego fuimos a duchar y empezó la tina a subirse, no vamos a botar el agua, así que está todo como todo tapado. Lucharon por horas para evitar que el agua ingresara a sus hogares, pero en algunos casos fue inevitable pese a los esfuerzos. Terrible, mira esto, nunca he visto, nunca, donde había vivido, nunca me había pasado esto, porque aquí hace cuatro años que vivo. Pero mira, mira cómo estamos. Una situación que encendió las alarmas de los vecinos. Algunos se están cuestionando si seguir viviendo ahí o no. Esto porque el condominio solamente tiene cinco años de antigüedad y ya presenta problemas. Cinco años, imagínate, y no son nada baratos, ¿ah? Y ahora vamos a ver si te da la confianza para seguir viviendo porque, por lo que estaba averiguando, parece que esto era un humedal. El septiembre siempre va a quedar y ya no va a ser lo mismo que antes, porque no te da confianza de quedarte una noche más acá, pues. Colapso de condominios, que también se vivieron en la región metropolitana. ¡Es que no tiene remedio! Hasta con una cascada al interior. Así terminó esta casa en la comuna de Colina, específicamente en el sector exclusivo de Piedra Roja, en Chicureo. Pero ese no fue el único punto afectado en la comuna. En el sector, los ingleses, al menos 15 viviendas, terminaron bajo el agua tras el desborde de un canal. Aquí en el caudal, lo intervinieron, construyeron, sacaron el... de donde salía el agua, lo eliminaron aquí. Por eso ahora no tienen la salida del agua, así que está... tienen puesto un tubo, pero no es suficiente para toda el agua que viene. En Huichuraba, la situación no fue muy distinta. Completamente inundado. Hay un total de cinco autos afectados. No se puede transitar en ningún caso. El sector de Pedro Fontoba, El Carmen y Santa Rosa, terminaron con calles y casas anegadas. El canal se salió. La verdad que los colectores colapsaron. En sí es la planta de elevación la que no está funcionando. Y así como en estos puntos, hubo muchos otros que sufrieron las consecuencias de la intensa lluvia. Eso sí, los expertos hacen hincapié en un denominador común. Construcciones que se han levantado en donde antiguamente el panorama era muy distinto. Incluso advierten sobre una expansión de la ciudad hacia los bordes, que son más bien zonas rurales. El efecto de la mega sequía es que ha ido estabilizando terrenos. Eran claramente identificados como áreas de inundación. Pero durante 10, 12 años apareció vegetación y aparecen como terrenos inocuos, como terrenos que no son inundables. Por lo mismo, hace un llamado a no olvidar cómo era el terreno en el pasado, respetar donde antes hubo ríos o esteros. Y también incorporar el cambio climático en la planificación de nuevos proyectos. Que la ciudad crezca de manera sustentable, que deje espacios limpios, naturales, que sean permeables. Las construcciones también tienen que ser adaptadas al cambio climático. Entonces hay que cambiar la materialidad, hay que cambiar la construcción. Cambios que para las y los especialistas se hacen necesarios y que estas últimas afectaciones nos dejan una enseñanza que se debe comenzar a aplicar lo antes posible para así evitar situaciones como las vividas tras este último sistema frontal. Ahora... Claro, un tema a analizar, a conversar, lo que planteaba la nota de José Ignacio Atenas. Y por supuesto también hay distintos puntos. Estábamos en la región metropolitana, pero en la región de Valparaíso se ha sentido con fuerza la caída del agua. De hecho, precipitaciones que llegaron a superar los 130 milímetros de agua caída. Vamos a Curauma, en la región, en donde deslizamientos de tierra han afectado a los vecinos. Patricia Flores con todos los detalles a esta hora. Patricia. Buenas noches, Nicolás. Tú bien lo señalas, ¿no? Tenemos el paso de este sistema frontal que a esta hora de la noche aún tiene un poco de su visita, por lo menos aquí, con chubascos débiles en este sector de Curauma. Estamos en un condominio y le vamos a contar y a revisar en las imágenes de José Bustos acerca de los efectos de estas precipitaciones con un registro muy, muy elevado a diferencia de años anteriores y que provocan lo siguiente. Esta imagen de debilitamiento, claramente, lo frágil que queda la tierra. Esto es un deslizamiento que se originó en un talud. ¿Qué ocurre ahora? Que claramente el peligro no solamente se expande en esta ladera, sino más bien lo que está arriba de ella. Terrenos que están construidos, que están con viviendas, por supuesto, y que generan toda una preocupación. Ahora, por lo menos, hay una cerca que delimita el paso. Sin embargo, hay que recordar que todo esto ocurrió en pleno sistema frontal cuando habían automóviles precisamente estacionados en este punto. Todo ahora sigue precisamente enfocado a eso, lo que viene después de la caída del agua, el debilitamiento de la tierra, que también ocasionó deslizamiento, no solamente en puntos en donde se encuentran viviendas, sino que también, por ejemplo, en áreas urbanas de ruta Avenida España fue uno de los puntos en donde tuvo un registro muy notorio con respecto al desprendimiento de esta tierra que claramente deja todos los efectos entrever con respecto a esta fuerte caída del agua que se registró precisamente durante horas de la madrugada. Tenemos las impresiones, por supuesto, hay que entender que luego de ello también hay otros factores a considerar luego del paso del agua, por ejemplo, el frío. A esta hora está bastante helado aquí en este sector de Curauma y son factores que hay que considerar, ¿no? Porque se junta el barro, se junta el frío, aún queda agua que tiene que ser drenada en algunos puntos de la ciudad de Valparaíso. Todo esto, por supuesto, hay que considerarlo porque también se prevé que durante la próxima semana tengamos una nueva caída del agua. Tenemos las impresiones, por supuesto, de los automovilistas, quienes fueron muy enfáticos en señalar con respecto a este tipo de situaciones. Los invitamos a escuchar. No hay una preocupación anticipada a los eventos que suceden. O sea, espera que pase algo para que vengan las reparaciones. Es súper peligroso, imagínate a uno que vaya conduciendo y le caiga algo peligroso. Acá en Yolanda, más que nada, más que caída es la acumulación de agua. Entonces, el problema más que nada son los... No sé si estará más bajo nivel o no tiene buen trenaje, pero siempre es la posa ahí. Claro, Nicolás, puntos a considerar, ¿no? Sobre todo si durante la próxima semana vamos a tener otra llegada de un sistema frontal. Hay que estar muy preparados. Si bien hay diferentes puntos de alisamiento de tierras, estos anegamientos muy en específicos, la situación es que esto no vuelva a ocurrir. Y entender, ¿no? Por supuesto que también hay que tener precaución por parte de aquellos que están tras el volante para que no ocurra ningún tipo de accidente. Seguiremos muy atentos y conectados a todo lo que ocurre aquí en la región de Valparaíso. De todas maneras, Pati y Patricia Flores con la información. Muchísimas gracias. Estamos atentos y en contacto también con cualquier novedad. Nos trasladamos ahora a la provincia del Marga Marga, Olmue, donde calles y viviendas anegadas han generado estas intensas precipitaciones. Nos informa Catalina Balboacá. Hola, buenas noches, Nico. Porque sí, es una situación que se ha repetido en la provincia del Marga Marga. Nosotros recorrimos Quilpué, Limache. Y hoy estamos en el pasaje por venir de Olmue. Porque durante las últimas jornadas de intensas lluvias, porque ahora todavía se mantienen las precipitaciones, es que una vivienda se dio debido a esta gran cantidad de agua. Como podemos ver en imágenes de Fernando Quesada. Ahora estamos en corte de luz. Porque producto de este deslizamiento y la caída de la vivienda es que tuvieron que cortar la luz desde la empresa que se encarga de este sector. Y es ahí en donde los vecinos de este lugar se encuentran totalmente a oscuras. Una situación que están preocupados. Este derrumbe que se produce durante la jornada de ayer, que producto también que se dio el agua, que se acumuló también en la tierra, es que cae y finalmente deja a una familia que ahora está viviendo junto a su hermana, en este caso, pero aún así que vivieron un momento de terror. Inclusive un caballo quedó atrapado en este sector, que se salvó de milagro. De hecho, le pusieron milagro así. Y ahora nosotros nos encontramos con la dueña de esta vivienda, con Verónica. Si podemos avanzar en esta calle, que también está totalmente anegada. No más que anegada, sino que está rota. Un hecho que no había pasado anteriormente. Hola, Verónica, si nos puedes contar respecto a lo que pasó. Porque es una situación que no sabían venir. No, por ningún motivo. No sabía venir esto. Estábamos con la vecina, me fueron a buscar al trabajo ese día. O sea, teniendo que pasar la... Sí, perfecto. Sí, una situación, me imagino, que todavía está preocupada. Nosotros vamos, que es una situación que está lamentable, que por supuesto entendemos que es, que por supuesto agradecerte también Verónica, es un momento de tensión, un momento también en que ella todavía está pensando qué va a pasar con su vivienda. Escuchemos parte de lo que nos contó el alcalde de Olmue respecto a esta emergencia, como también otras que se concentraron en distintos puntos de esta zona. Escuchemos. En muchos sectores de la comuna, las lluvias se han sufrido desprendimiento de tierra y tenemos muchos vecinos con daño en sus domicilios, también muchos cortes de camino en el sector rural, pero específicamente hemos sufrido daño en las viviendas y nuestros vecinos lo están pasando mal, nosotros tenemos los equipos desplegados, por lo tanto queremos hacer un llamado también al gobierno regional, a la delegación, que puedan venir a la comuna. La provincia de Marcamarca está con la alerta roja, pero Olmue hay mucha necesidad de poder llegar en apoyo con nuestros vecinos. Una situación lamentable, una vecina también que fuera de cabra nos decía, necesitan ayuda, ayuda para levantar todo lo que se perdió, esta vivienda que quedó completamente en el suelo, trabajos que son dificultosos, porque estamos en una calle en donde hay mucha grieta, entonces no pueden ingresar, por ejemplo, retroexcavadoras, inclusive desde el municipio intentaron ingresar acá, sin embargo, está muy complicado, por eso mismo también es que tendrá que ver qué es lo que va a pasar en este sector, qué es pasaje por venir también para pedir manos, manos, ayuda para esta vecina, Verónica, quien está totalmente afectada, por supuesto, entendemos la situación que está viviendo, y ahora nosotros nos despedimos, un hecho que está pasando en Olmue, son distintos sectores, también complicados, en el caso de Limache también, nosotros les contábamos la historia de Soledad, con el muro de contención que también le afectó, y en el caso de Quilpue con estos departamentos que fueron anegados, situaciones que pasan en la provincia de Marga Marga, totalmente anegada, que se vino un nuevo frente de mal tiempo, y lamentablemente no pudo soportar, por eso mismo, tantas emergencias que decretaron esta alerta roja en Marga Marga. Claro, y mandar toda la fuerza, la energía, el ánimo a toda la gente que lo está pasando mal por este sistema frontal, y seguimos informando también para ser un canal de apoyo, de ayuda, también de utilidad pública, y de alguna manera entregar ese granito de arena a esta situación tan compleja que están viviendo. Cata, Catalina Balboa, muchas gracias a todo el equipo también, seguimos muy atentos al monitoreo de los efectos de este sistema frontal. Muy buenas noches, Cata. Vamos a otro tema en 24 Central. Con arresto domiciliario nocturno y a raíz con nacional quedaron los dos trabajadores de EFE formalizados por el accidente de los trenes ocurrido el jueves. Según la Fiscalía, ambos, el maquinista y el controlador de tráfico, son responsables del choque que dejó, lamentablemente, a dos víctimas fatales y una serie de interrogantes sobre qué falló para que las locomotoras impactaran en la comuna de San Bernardo. El cual el maquinista de dicho tren habría solicitado telefónicamente realizar una maniobra de retroceso para realizar una prueba la cual él autorizó, ante lo cual el tren realiza dicha maniobra por la vía número 2 en dirección al sur, señalando a su vez que por la carga de trabajo a la cual estaba siendo expuesto habría olvidado el desplazamiento de otro tren. El relato del controlador de tráfico a Carabineros solo era después del fatal accidente, testimonio dado a conocer en la audiencia de formalización donde él y el maquinista del tren de pasajeros, ambos apuntados por la Fiscalía como los responsables de los delitos de lesiones graves y cuasi delito de homicidio, por las dos víctimas fatales que dejó el accidente. Entonces ambas conductas dan cuenta de que los juzgados obraron con incudencia, con negligencia. Choque fatal entre los dos trenes en San Bernardo, que el juzgado consideró se produjo por una maniobra riesgosa y con más tiempo de lo determinado, una acción de retroceso que realizó el tren de pasajeros con autorización de la sala de control que dejó a ambas locomotoras en la misma línea de circulación. La formalización se dio a la misma hora que una de las víctimas fatales del tren de carga, Daniel Vega, era despedido por sus compañeros de trabajo. Accidente que según la Fiscalía y por ahora es culpa de los trabajadores de EFE. El maquinista llama por celular a control de tráfico para solicitar regresar al kilómetro 25 y eso es debidamente autorizado por tráfico. Pero si hubiese sido así, se da una instrucción y esa instrucción, su señoría, se revoca inmediatamente. Se empieza a llamar al tren de prueba. Según la defensa del controlador, también se llamó al tren de carga para intentar evitar el choque. Ambas comunicaciones sin respuesta. ¿Qué pasó con ellas? Realmente no se dieron cuenta que ambos trenes iban en la misma vía. Dudas que se aclararán en los 150 días de investigación. Nosotros no descartamos ninguna hipótesis de investigación. Esto es un accidente ferroviario, que podríamos decir inédito, en el sistema procesal penal. Las familias de las víctimas fatales piden que se dé con todos los responsables de un accidente que, según la fiscalía, se pudo haber evitado. Aquí hay personas responsables de lo que pasó, porque esto fue una falla humana. Entonces nadie puede decir, no, que esto fue negligencia. Ambos imputados tendrán prohibición de acercarse al comando central de EFE en Estación Central mientras dure la investigación, una donde sus defensas no descartaron pedir peritajes adicionales a los ya realizados. Fallaron muchas cosas. No existían los útiles necesarios para que mi representado pudiera realizar su trabajo de manera adecuada. No consta que existan llamados. Es más, dentro de las grabaciones que van a estar incorporadas dentro de la causa, las grabaciones de la cámara, de la cadena, se aprecia, se logra apreciar que están los celulares de mi representado encima del mesón y la verdad es que no hay llamados telefónicos. EFE ya realizó un preinforme del accidente y la silla de carabineros extrajo las imágenes que captaron las cámaras internas del tren de pasajeros, imágenes que junto a las cajas negras de los trenes podrían tener la información que aclare que falló para terminar en el accidente del pasado jueves. La presunta cita que concretó por Tinder no habría terminado de la mejor manera para un chileno que fue a Colombia de vacaciones. Tras el encuentro, lo encontraron muerto en el departamento que arrendaba. Su familia cree que se trata de un robo con homicidio. Un paisaje que atrae con cientos de rincones por visitar y miles de secretos por descubrir. Una aventura por la ciudad de Medellín en Colombia fue la que quiso tener un chileno. Pero la visita estuvo lejos de ser la esperada para Alex Araya Castillo de 42 años, un actor antofagastino e iluminador del Centro Cultural Gabriela Mistral de Santiago. Este es el último registro de sus vacaciones. Alcanzó a estar solo seis días de los 11 que tenía planificado. Lo encontraron sin vida en la habitación que arrendó. Para su familia se trata de un robo con homicidio. Vieron a dos mujeres salir, bueno, juntarse con él y estuvieron con él como una hora, una hora y media y lo vieron salir y junto con eso se llevaron sus cosas, sus tarjetas, sus celulares. Esa junta en la habitación de Alex se habría concretado por la aplicación de citas Tinder. Después de aquello, nunca más se supo de él hasta el día siguiente. El crimen ocurrió a más de 6.000 kilómetros de Chile, al oriente de Medellín, en la comuna de La Candelaria. La prensa local reportó el caso como una misteriosa muerte, ya que no sería el primer turista que fallece repentinamente en la zona. De hecho, señalan que van 28 este año. Hay muchos estadounidenses, peruanos, noruegos que han ofrecido como en las mismas circunstancias que mi hermano lo ha encontrado. ¿Creen que hay un grupo que se dedica a esto y que opera de la misma forma? Sí, correcto, de la misma manera. Alex era sano y deportista. Su entorno dice que podría haber sido drogado con alguna sustancia. Los delincuentes utilizaron sus tarjetas bancarias para girar dinero, comprar joyas y cargar combustible. Además, realizaron viajes en una aplicación de transporte con su teléfono. Y aquí, evidentemente, también esto se puede corroborar a través de la información bancaria. Por lo tanto, hoy día hay antecedentes importantes para vincular a ciertas personas bien determinadas con el fallecimiento de la víctima en el último lugar que estuvo con vida. El cuerpo de Alex Araya fue sometido a peritajes forenses y toxicológicos, aunque los resultados podrían demorar hasta un año. A mitad de semana será repatriado para su despedida, aunque con la incertidumbre de saber por qué y cómo murió. ¿Sabía usted que en la Catedral Metropolitana están los corazones de cuatro héroes chilenos de la Guerra del Pacífico? Pudimos verlos, porque el Ejército encargó renovar la formalina en la que están depositados. Luego de eso, serán guardados nuevamente dentro de un altar por los próximos 50 años. Este es un billete de mil pesos, una luca. El que está ahí es Ignacio Carrera Pinto, héroe de la Concepción. ¿Conoce este billete, me imagino? Sí, el billete de mí. ¿Tú sabes quién es la persona que sale ahí? No. ¡Uf! No lo sé. Ignacio Carrera Pinto. Dice bien el peatón, y no se dedica a la historia. ¿Te dedicas a algo relacionado con la historia o no? Pero son recuerdos que lleva en el corazón. ¿Cuántos habrán quedado en el de Ignacio Carrera Pinto? No tenemos la respuesta, pero sí su corazón. Ahí está. Después de unos 50 años en que no se realizaba este trabajo de cambiarle los líquidos que preservan los corazones de los héroes de la Concepción, ciertamente que es un momento muy importante. Y el corazón de Carrera Pinto no está solo. Aquí en la catedral. También lo sabía, sí. Son tres corazones. Nos dice el peatón, y da casi en el clavo, son cuatro. Murieron de distintas heridas, ocurría en el combate, después fueron repasados a la bayoneta. Corazones de los oficiales Ignacio Carrera Pinto, Luis Cruz Martínez, Julio Mont Salamanca y Arturo Pérez Canto, que descansan en un rincón de la catedral metropolitana. ¿Sabes dónde están en la catedral ahí? Entrando mano derecha. No podría haberlo dicho mejor. Allí han estado desde 1911. Antes lo hicieron en cuarteles del ejército, hasta donde llegaron traídos desde Perú. Luego del cruento combate de la Concepción, en la Guerra del Pacífico, el año 1882, donde 77 chilenos fueron masacrados, defendiendo el honor patrio, frente a un mucho más nutrido ejército peruano. No se podían traer los cuerpos, porque estaban bastante mutilados después del combate, se optó por traer solamente los corazones. Y hoy les vemos, porque el ejército realiza labores de mantenimiento para preservar los vestigios y hermosear el lugar que los acoge. Hay que hacer un recambio del líquido que los conserva, que en este caso es formalina. Se mantienen por estos días en la cripta Arzo Vispal, en el subsuelo de la catedral, hasta donde fueron trasladados consumo, respeto y cuidado, y donde son resguardados por cadetes de la escuela militar. Y cuando uno sabe o ve estos elementos, es una transmisión de la historia y la historia es real. O sea, uno puede tocarla, o en este caso visualizarla. Conmueve sentir la historia a través de estos órganos humanos. El de Carrera Pinto, además, en mejores condiciones, pues nunca ha dejado de estar completamente bañado en líquido. Mientras los otros, por filtraciones, han estado más en contacto con el aire. Cada 50 años se cambian los líquidos. En esta oportunidad, digamos, con más tecnología, con más protocolos. Y el 8 de julio volverán a su altar, uno de tantos que posee la catedral metropolitana, y que gracias a esto vemos cómo de verdad guardan la historia dentro, pues hemos tenido la suerte de exhibir por televisión los cuatro corazones antes de que vuelvan a ser guardados, para conmemorarlos, solo con alguna visita. La están arreglando un poquito. No, hace tiempo que no voy. Pero tiempo tendrá para hacerlo, pues se mantendrán en ese altar sin ser removidos para una nueva revisión, por lo menos, por las próximas cinco décadas. Una vez más, la tensión aumenta en la península de las Coreas. El régimen de Kim Jong-un estaría construyendo una especie de muro en la custodiada zona fronteriza, algo que ha elevado las alertas a nivel internacional. Todavía somos un país dividido y la guerra puede ocurrir en cualquier momento. La idea de que eventualmente Norcorea pudiese atacar a Corea al Sur es algo que no está descartado. La tensión entre las Coreas se ha elevado a uno de sus puntos más altos del último tiempo. Y es que los recientes roces entre Pyongyang y Seúl han elevado las alertas tanto en la región como a nivel mundial. No es que la guerra vaya a estallar repentinamente, pero creo que la posibilidad de un conflicto ha aumentado. Tensiones que han tenido la zona desmilitarizada como protagonista. Una franja de contención de cuatro kilómetros de ancho entre ambas Coreas, donde cada estado controla su respectivo lado. Pero según un artículo publicado por la BBC, Norcorea estaría construyendo secciones de lo que parece ser un muro de unos tres metros de altura en parte de la zona desmilitarizada. Podría interpretarse como un intento por reforzar en términos fronterizos ese punto de contacto entre Norcorea y la zona desmilitarizada. Otros lo plantean como una instancia para tener una mejor perspectiva de altura. Si bien se desconoce la fecha en que inició la construcción de las barreras y la limpieza de algunos terrenos, el análisis de las imágenes satelitales muestra que no eran visibles a finales del año pasado. Es una zona profundamente regulada a partir del armisticio de 1953. Intervenir cerca de esta franja o el interior es algo que podría generar problemas en la convivencia entre Pyongyang y Seúl. Un conflicto latente que se profundiza aún más con los últimos acercamientos del régimen de Kim Jong-un con Vladimir Putin. Ambos líderes firmaron un acuerdo de defensa mutua en caso de agresión y no descartaron el desarrollo de una cooperación militar. En ese aspecto, Norcorea en el corto plazo podría dotarse de nueva tecnología militar que la volviese un actor mucho más peligroso de lo que es hasta ahora. El presidente ruso incluso advirtió a Corea del Sur que no suministra armamento a Ucrania, una de las primeras amenazas directas contra Seúl desde la profundización de los lazos con Norcorea. Una alianza que preocupa a la comunidad internacional. Hay sanciones aprobadas por el Consejo de Seguridad en relación con Norcorea. Cualquier relación de cualquier país con ellos, incluida la Federación Rusa, debe respetar esas sanciones. Los últimos incidentes vuelven a poner los ojos del mundo en la península de las Coreas ante el miedo de una escalada en una región que vive en tensa calma desde hace ya más de siete décadas. Esta semana, en Crónicas del Domingo, contrataron sicarios Se quiere intimidar a atacar a los que están en conflicto para eliminar enemigos e incluso a la madre. La idea de él era obtener el dinero de la herencia para poder solventar sus gastos. Pero se equivocaron de blanco. Bueno, yo me voy a quitar con miedo a uno. No tenía por qué haberle pasado a él ni una excusa que se haya confundido de persona. Sicarios que equivocan su blanco. Crónicas del Domingo. Domingo en 24 Central. Al menos tres personas murieron y otras diez resultaron heridas durante un tiroteo en un supermercado en Arkansas. La policía respondió al llamado de emergencia en el local ubicado en la ciudad de Fort Dice. En el lugar, el atacante disparó, terminando con la vida de tres civiles, hiriendo también a otros ocho. Varios de ellos están en condición crítica por la gravedad de las heridas. Están todos los agentes de la policía. Recibieron disparos, pero su vida no está en peligro. El sospechoso también resultó herido por fuerzas de orden y fue detenido en luna. Cambiamos completamente de tema. Parece increíble, pero en pleno desierto de Atacama los apicultores están haciendo historia. Nadie les creía y hoy tienen un innovador proyecto con abejas, pero en el desierto. En la zona más seca del planeta. El agua es un verdadero tesoro y la vegetación es escasa. Por lo mismo, la idea de estos emprendedores parecía una verdadera locura. Aquí, en pleno desierto de Atacama, lograron dar vida a la apicultura. Tenemos a toda la comunidad apícola chilena muy pendiente de nosotros. Generalmente, estamos posteando cosas en Apicultores en Acción Chile. Y te digo, todo el mundo da también su mensaje. Oye, en esta fecha ustedes están haciendo núcleo y en esta fecha no se hace. En esta fecha están haciendo esto y no deben hacerlo. Y ahí uno empieza a explicarle y a decirle no, es que acá se dan las condiciones. Costaba creer hasta que llegamos. En plena ciudad de Atacama, ellos decidieron emprender con el desafío y resultó mejor de lo que esperaban. Las abejas tienen alimentos en abundancia gracias a la flora del sector y por la estabilidad climática del desierto. ¿No es que estas abejas se alimenten por aquí? ¿Cuál es el rango de que viajan ellas para poder alimentarse? Claro, el rango de ellas son 5 kilómetros a la redonda. 5 kilómetros a la redonda ellas están causando un impacto ambiental. O sea, donde esté el alimento, ellas van. Pero no podíamos quedarnos solo con... Teníamos problemas de que nos analizaran nuestra miel y de que el proyecto fuera más macro en el sentido de que por los polenes que podemos tener alrededor podemos saber qué especies tenemos, cuántas tenemos y en qué lugar están y si van en aumento o retroceso. Entonces eso es muy importante para nuestro ecosistema. Dentro del trabajo de investigación que están realizando con Colombia está la respiración de aire de colmena el que contiene polen, jalea real, entre otros. Hicimos la prueba y se sintió el cambio a los pocos minutos. Respiras por las narices y botas por la boca, ¿cierto? Tranquilamente. ¿Sientes el aroma? ¿Cómo? Ya ves, que es un aroma especial, es refrescante. Bueno, todo esto, como te digo, sirve para un montón de infecciones. 20 minutos, generalmente diario o cada 3 veces a la semana por ir regenerando todos tus sistemas respiratorios. Una historia que partió como una locura pero que terminó transformándose en un foco de investigación. Hoy Calama y el desierto aparecen como una opción para la conservación de estos insectos que en sus 45 días de vida dan todo trabajando en la polinización que es vital para la sobrevivencia del ser humano. Y seguimos recorriendo nuestro país con una flor rojo intenso. Así luce la mayoría de los olivos de la provincia del Huasco. Para algunos es bastante atractivo. Sin embargo, para los olivicultores se ha transformado en una amenaza se trata de una planta parásita que lamentablemente está matando usted a la polmira. En plena cosecha se encuentran los olivicultores de la provincia del Huasco de la región de Atacama. Más que un producto, estas aceitunas forman parte de la identidad de la zona. Tienen características únicas. Desde este fruto se extrae el aceite de oliva que ya ha obtenido la categoría de denominación de origen. Esta es una flor que tiene lleno de colores los olivos. Sin embargo, se ha transformado en una amenaza para los olivicultores. Este es un parásito floral. Este es un parásito ya que empezó en la parte baja del valle en el sector de Huasco, Huasco Bajo y se ha ido avanzando. Ya está en el sector acá del valle, en el Pino. Hay sectores ya en Freguina que se encuentra el quintal. Hay muy poca información con respecto al quintal. Esta problemática la venimos acarreando hace muchos años atrás, lamentablemente. No existen estrategias de mitigación, investigaciones más serias. Un problema de décadas que pareciera silencioso, pero que se ha transformado en una verdadera amenaza para el desarrollo de esta labor productiva que, a pesar de las complicaciones, sigue sumando nuevas generaciones. ¿Se le hace conocido el nombre quintal? Esta se asemeja a la conocida historia de la quintala, a quien se le denominó así por su hermosa caballera roja, similar al color de las flores de esta llamativa planta. Que es hemiparásita o parásita parcial. Esto es porque, en el fondo, necesita un hospedero para vivir, pero además ella es capaz de fotosintetizar. O sea, hace fotosíntesis, pero necesita de la planta para obtener el agua y los nutrientes. Esta planta, para llegar a los hospederos, digamos, es a través de su fruto. El fruto es dispersado por las aves. A medida que vamos recorriendo los campos, vamos notando el rápido avance del quintal. Si bien hospedan distintos tipos de árboles, el olivo pareciera ser su hogar frecuente. Los olivicultores manejan escasa información para el manejo de este parásito. Han acudido de manera extrema a la poda, lo que ha significado, en algunos casos, la disminución de más de un 50% de la producción. Hemos logrado, en algunos campos, tener que afrailar árboles, obviamente, para volver a regenerar un nuevo patrón, un nuevo follaje, como llamarlo así. Pero aún así, ante todo, el quintal no nos da tregua. También existe la medida de que parcelas en abandono, parcelas de agrado, donde se hacen manejo, y nuevamente vuelve a infectar nuestros campos. Esto es parte de la historia. O sea, todos conocemos la famosa aceituna del Valle del Huasco. La gente vive de esto, vive de la olivicultura, y hoy día esto se ve fuertemente amenazado. Si la poda es muy profunda, señalan que el árbol demora hasta cuatro años en recuperarse. La situación se vuelve aún más crítica en el sector de Huasco Bajo, donde se encuentran los olivos centenarios, que hoy lucen en estas condiciones. El olivo se ha muerto acá por este parásito del árbol que es el quintal, y lo que hay que hacer es cortar y replantar, porque el predio se encuentra perdido. ¿Cuáles son las medidas para poder controlar el quintal? Eso no es algo que esté tan estudiado. Este problema tiene que ser abordado desde distintas áreas, porque el patrimonio que ellos tienen ahí es importante desde varias áreas, desde el aspecto económico, desde el aspecto social y desde el aspecto ambiental. Hay una cantidad importante de trabajo que ya se ha hecho, que se ha llevado a cabo. Hay investigación, hay estudio. Nos lo hemos conversado directamente con los propios gremios, con la gente de los olivocultores, a pesar de que tenemos un constante contacto bien estrecho. Así que lo conversaremos también, buscaremos las instancias de si se puede crear estudio. Ya son pocas las parcelas libres del quintal. Los olivicultores piden con urgencia estudios y apoyo para controlar esta plaga con la que luchan en cada cosecha, tal como lo hicieron sus padres y abuelos. Aseguran que han planteado en distintas oportunidades esta problemática a las autoridades, pero no han sido escuchados. Es un llamado al rescate del olivo, que se está muriendo. Cultura y espectáculos Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro encuentro semanal con la cultura, el espectáculo y este espectáculo de la naturaleza que nos recibe en la ciudad de Río de Janeiro. No vinimos de vacaciones, vinimos para contarles una exclusiva, pero eso será muy pronto. Y aprovechamos de quedarnos para mostrarles lugares tan icónicos de esta ciudad, como Ipanema, como Copacabana y como este que se llama Vaja Tiyuca. Vamos a recorrer un poquito, pero antes les vamos a contar también que el mago Jean Paul Olaverry vuelve con un nuevo espectáculo. El ilusionista Jean Paul Olaverry que nos sorprendió la noche de clausura del Festival de Viña del Mar regresa a los escenarios tras el complejo accidente que protagonizó en mayo pasado en San Antonio. Luego que se desplomara la estructura ubicada tras el escenario, un accidente que tuvo como consecuencia la fractura en su pie izquierdo. Luego de dos meses y prácticamente recuperado del episodio, Olaverry vuelve con un nuevo show al Teatro Municipal de Las Condes desde el 28 y hasta el 30 de junio. Tengo esa caída, pero me tuve esa misma reflexión que cuando uno se cae tiene momentos para sumergirse en cosas que no tenía el tiempo antes. Y encontré cosas maravillosas, o sea, encontré cosas que ahora estoy trayendo escenas y que nunca hubiese pensado hacer si es que no hubiese sido por eso. Una experiencia traumática que le significó replantear su espectáculo que como lo adelanta no será solo audiovisual, será una experiencia nueva, profunda y donde el público también es parte fundamental. Ha sido un cambio justamente entre 160 grados de que ya no solamente el espectador va a poder ver lo que hago, ver los grandes escapes, ver las grandes ilusiones, sino que realmente ser parte de la magia, ser un espectador activo. En este espectáculo hay actos muy mentales, hay actos muy visuales también, pero todos se conectan, o sea, desde un niño hasta una persona ya de 100 años o más. Este nuevo show combina ilusión y mentalismo que en una hora y 20 minutos nuevamente pretende sorprender. Es la magia, no vuelve hasta que volvemos a imaginar la que puede llegar a estar por ahí. Mira, tu hecho de trébol que queda ahí un recuerdo para ti de este momento de magia. Tras sus presentaciones en Santiago, el espectáculo también podrá ser visto en regiones en una de sus más ambiciosas giras por el país que comienza en julio y termina en noviembre. Mientras miles de brasileños disfrutan de nuestra nevada cordillera, en vacaciones de invierno los chilenos también disfrutan de estas paradisíacas playas de Brasil como un panorama familiar y por supuesto de vacaciones, tanto como los panoramas que hemos seleccionado esta semana para compartir con ustedes. Mundo Lego regresa con una nueva exposición al Palacio Chartres de Providencia, la muestra dedicada a los populares bloques de colores reúne a más de 129 piezas entre set y esculturas, todos realizados con los famosos ladrillos. Personajes como Harry Potter, Mario Bros y los superhéroes de Marvel se darán cita hasta el 21 de julio. Si disfrutaron de Tianfu, el festival de luces de China durante el verano en el Parque Orione de Cerrillos, ahora prepárense para conocer Tianfu Kung Fu, otra milenaria tradición oriental en torno a las artes marciales chinas que tendrá funciones hasta agosto en el Mall Placeo Kilín en Peñalolén. Estación Mapoche nuevamente se convertirá en un salvaje y entretenido parque jurásico gracias a Dino Adventure, dinosaurios a escala real que serán los anfitriones de las actividades interactivas y nuevas experiencias, no solo para divertirse en familia, también para conocer y aprender sobre estos animales ya extintos. Va a permanecer abierta hasta el 14 de julio. Estamos ubicados en el sector Vaga Tiyuca, uno de los más exclusivos de Río de Janeiro que nos ofrece este inmejorable panorama para contarles a ustedes que en agosto regresa nuevamente a nuestro país el espectáculo Disney On Ice. Uno de los espectáculos favoritos de la familia y especialmente de las niñas y niños más chicos es sin duda Disney On Ice que nuevamente regresa a nuestro país con funciones desde el 2 de agosto en Movistar Arena a una pista de hielo que reúne a famosos personajes de las películas animadas de los estudios de Mickey Mouse quien junto a Minnie serán los anfitriones de los show que protagonizan Moana y Maui la tierra de los muertos con Miguel de la película Coco y junto a ellos la bella y la bestia Ana, Elsa, Rapunzel y por supuesto Cenicienta. entre muchos otros las entradas ya están disponibles en Punto Ticket Muy pronto les vamos a contar el verdadero motivo que nos trajo hasta la ciudad brasileña de Río de Janeiro que nos recibió con estos agradables 30 grados en plenas vacaciones de invierno pero antes de despedirnos tenemos las primeras imágenes de Robot Salvaje la nueva película animada de los estudios Dreamworks que entre sus voces tiene a la ganadora del Oscar Lupita Nyong'o y también a nuestro Pedro Pascal que disfruten de estas imágenes mientras yo me despido ya regreso a Santiago y nos reencontramos muy pronto hasta entonces chao los gansos se apegan a lo primero que ven en este caso a ti eres su mamá ahora no tengo la programación el tuyo necesita nadar y volar nadar es fácil a nadar tiene que dejar esta isla en otoño pero sé que lo logrará si su corazón es mucho más grande y fuerte que sus pequeñas alas este es mi hogar y soy una robot salvaje se acaban las noticias como siempre muchas gracias por acompañarnos ya llega el tiempo y luego best seller aquí en TVN hoy hombre en llamas con el gran Denzel Washington que tengan una excelente noche nos vemos chao